Una experiencia única para los amantes de la moda, la Fashion Experience. El Centro Comercial Rosal celebró durante dos semanas este gran evento con música mezclada por DJs, talleres de baile, espectáculos, bloggers, desfiles, exhibición de grafitis y personal shoppers. Una cita gratuita que se dividió en dos ediciones, la primera en primavera y que sumerge a los visitantes en una completa agenda de actividades cada día. Un evento novedoso que contó además con promociones especiales y vales de descuento durante la quincena de la Fashion Experience. Muchas de las tiendas instaladas en la gran superficie comercial alargaron sus horarios para que el público pudiera realizar sus compras durante la fiesta. Profesionales y amateurs, participantes en los cursos y partidos durante estos días, fueron los protagonistas del evento que concluyó con este desfile de moda, con la presentación de la colección de temporada dentro de la Fashion Experience, un evento de ocio gratuito para los visitantes y a la vez una oferta del centro para agradecer la confianza de todos los clientes. ¡Gracias! 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 Upside down, round and round, round and round She got me going here and back and everywhere Upside down There's not a single day that passes Without you on my mind Not even one minute can end up Before you come around I hope for the days when I see your face Here before me I hope for the times you love me In your arms, girl I wish that you were here To give me everything I want But I know that life's unfair And we can always have it all I wish that you were here 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video